Bien jóvenes, en el video anterior estuvimos hablando sobre la fosa nasal. También estuvimos hablando de algunas estructuras muy importantes que tienen que ver con patologías relacionadas con el globo ocular. En esta ocasión vamos a continuar hablándole principalmente sobre el síndrome de Horner y veremos los otros temas que quedan pendientes. Este va a ser el video número 2 de repaso de anatomía de cabeza y cueva. Espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y compartan estos videos con sus compañeros, colegas y amigos. Sin más preámbulo, vamos a seguir con este repaso. Acá fue donde nos quedamos en el video anterior, hablando del síndrome de Horner. Recuerden que el síndrome de Horner, esto es un síndrome característico donde vamos a tener una disfunción del sistema simpático. Y esto va a ser producido principalmente por una lesión en el tronco simpático a nivel del cuello. Está relacionado con uno de los pares craneales que van hacia el ojo. En este caso, el nervio oculomotor, que es el tercer pares craneal. Acá podemos evidenciar clínicamente la miosis, que es la contracción de la pupila. Esto es lo que ocurre es una parálisis de los músculos que contraen la pupila. También vamos a tener una tosis palpebral, que tiene que ver principalmente con la caída del pálpado superior. Recuerden que el músculo elevador del pálpado superior es inervado por el nervio oculomotor. También vamos a tener anidrosis. La anidrosis, esto es la falta de sudoración de una hemicara. En este caso, el paciente puede tener sudoración de un lado y del otro lado, ausencia de la sudoración. A eso nos referimos cuando hablamos de anidrosis. Estos son signos que podemos ver en un paciente que tenga un cáncer, específicamente a nivel del vértice del pulmón, conocido como tumor de pancoax. Puede comprimir el ganglio que mencionamos, de la cadena simpática, que es el ganglio estrellado. Esto hay que tenerlo muy pendiente. Acá vamos a tener el globo ocular. Esta es una vista anterior del globo ocular. Y podemos evidenciar que en el globo ocular tenemos acá algunos músculos importantes que van a producir movimientos. Por ejemplo, el que va a llevar la mirada hacia arriba. Ahí hablamos del músculo recto superior. Tenemos acá el músculo que va a llevar la mirada hacia abajo, que es el músculo recto inferior. El que lleva la mirada hacia adentro, el músculo recto medial. El que lleva la mirada hacia afuera, el músculo recto lateral. Esos músculos que vamos a tener acá, recto superior, recto medial, recto inferior y el músculo oblicuo inferior. Ellos van a ser innervados por el nervio óculomotor que mencionamos anteriormente. El músculo oblicuo superior y el músculo recto lateral son innervados por pares craniales independientes. El primero, que es el músculo oblicuo superior, es innervado por el troclear. Y el recto lateral por el nervio abduce o nervio motor ocular externo. En el globo ocular existen algunas patologías muy importantes y comunes. Por ejemplo, acá vamos a tener la catarata. Tiene que ver especialmente cuando el paciente ve empañado. Tiene que ver especialmente con el cristalino. Por lo general, pacientes fumadores y pacientes que tengan ya por encima de 65 años pueden tener esta patología. Tenemos otra que es acá, que es el glaucoma. En el glaucoma lo que vamos a ver es un aumento de la presión intraocular del ojo. Esto puede tener síntomas y puede ser también asintomático dependiendo del tipo. Tenemos dos tipos de glaucoma, uno de ángulo abierto y otro de ángulo cerrado. Y el paciente puede quedar ciego, tener pérdida de la visión ya cuando se hace un poco más crónico. Esto hay que tenerlo pendiente. Glaucoma aumenta la presión intraocular del ojo y la catarata, que es la opaxicidad del cristalino. Busquen por ahí cuánto es la presión normal del globo ocular. Acá tenemos una imagen que vamos a evidenciar acá el globo ocular con sus distintas porciones. Solamente quiero mostrarles algo importante para que ustedes tengan como referencia. Y es sobre las cámaras del ojo. Tenemos acá una cámara anterior, que es muy importante tenerlo pendiente. La cámara anterior del ojo y tenemos la cámara posterior. En la cámara anterior del ojo vamos a tener como límites esta porción que se ve acá, que es la cara posterior de la córnea. Y tenemos el límite posterior, que es la cara anterior del iris. Es decir, entre la córnea y el iris vamos a tener la cámara anterior del globo ocular. En cada una de ellas vamos a tener un líquido, en uno vamos a tener el humor acuoso y en otro vamos a tener el humor vítreo. Esto es importante tenerlo pendiente. Por ejemplo, en la parte del cuerpo vítreo, que es esto, que corresponde ya encontrándose mayor parte de la cámara posterior, que es la más grande. La cámara anterior era un poco más pequeña, miren acá. Vamos a tener que esto es muy importante. Ahí vamos a tener el humor vítreo dentro de la cámara vítrea o cuerpo vítreo. También vamos a tener las capas del globo ocular. Tenemos diferentes capas importantes que ustedes tienen que conocer. Tenemos acá la esclera, que es la capa blanquecina del globo ocular. En la esclera, recuerden que en la esclera se insertan los músculos extrínsecos del ojo. Ahí vamos a tener lo que ya mencionamos anteriormente. Los cuatro rectos y dos oblicuos. Son músculos extrínsecos del ojo. Se insertan a nivel de la esclera. La esclera tiene un color blanquecino. Esta puede también cambiar de coloración en algunas patologías. Por ejemplo, un paciente que tenga histericia. Ahí vamos a tener la esclera de color amarillento. También paciente que tenga una hiperemia del globo ocular, por ejemplo, una conjuntivitis, puede tornarse de color rojizo. En este caso, la esclera. Y eso es muy importante porque a nivel del ojo ocular puede manifestarse alguna patología sistémica. También vamos a tener acá otra capa que se va a encontrar debajo de la esclera. Y es esta capa que se llama coroides. La coroides que es esa capa que va a recubrir ya la capa de la retina, que es la capa más interna. La retina viene siendo la capa nerviosa. Y vamos a tener acá, en un fondo de ojo, tendremos esta visión que se ve acá. Vamos a tener la fobia central. Y tenemos acá la papila. Tenemos acá la papila del nervio óptico. O papila óptica. La papila del nervio óptico es el lugar donde se origina el nervio óptico. Eso se ve en un fondo de ojo. Se ve el papila. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si se dematiza, ahí podemos hablar de papiledema. El papiledema es un signo muy importante en los pacientes que tienen hipertensión intracranial. Y también pueden tener un tipo de glaucoma que se puede relacionar también con la hipertensión intracranial. Eso lo podemos ver en un fondo de ojo. También podemos evidenciar acá la arteria central de la retina, que se encuentra también en el fondo de ojo. Y esto es importante tenerlo pendiente. Acá vamos a tener en la periferia arterias ciliares posteriores, largas. También tendremos arterias ciliar anteriores, las que se evidencian de este lado. Estas arterias son ramas de la arteria oftálmica, las cuales también van a encontrarse irrigando el globo ocular. El nervio oftálmico, que es uno de los nervios provenientes del quinto palcranial, que es el nervio trigémino. El nervio oftálmico va a encargarse de inervar. El nervio oftálmico se va a encargar de la inervación de la córnea. La córnea, recuerden que es un lugar abascular que se encuentra ubicado dentro del globo ocular. La córnea no está irrigada. Es decir, que hay carencia de vaso sanguíneo a ese nivel. Ese es un dato muy importante. Y le puede salir en el examen, cuál es la zona abascular del globo ocular. También le puede salir cuál es el punto más ciego o el punto ciego del globo ocular. Busquen esas preguntas que le pueden salir también en los exámenes. Se las voy a dejar de tarea para que ustedes me digan en los comentarios. Acá podemos evidenciar en la cavidad orbitaria los distintos músculos que mencionamos. Que van a estar insertándose posteriormente en el anillo tendinoso de sí. Que se encuentra acá, próximo a la fisura orbitaria superior. Y ya estos son los músculos insertándose en la esclera y a nivel de los huesos del cráneo. Por ejemplo, este que se ve acá insertándose en la polea de reflexión del oblicuo superior del ojo. Ubicado a nivel del hueso frontal en su cara medial. Acá tenemos una vista donde se evidencia un corte coronal del oído. A nivel del oído vamos a evidenciar estas tres estructuras importantes. De manera básica lo que ustedes tienen que saber con el oído. Tenemos que el oído se divide en tres partes. Tenemos un oído externo. El oído externo. El oído medio. Que se está acá. Y el oído interno. El oído externo está conformado por dos estructuras importantes. Tenemos acá el pabellón auricular. Mejor conocido como la oreja. Y el conducto auditivo externo. Esas son las porciones que conforman el oído externo. En el oído externo también podemos evidenciar esta estructura. Que es el límite entre el oído medio y el oído externo. Que se llama membrana timpánica. La membrana timpánica pertenece al oído externo. Y es el límite entre el oído medio y el oído externo. En el oído medio acá vamos a evidenciar tres huesos que son el martillo. Que son el martillo, el yunque y el estribo. Esos tres huesos son los huesos más pequeños que se encuentran en el cuerpo humano. Y están dentro del oído. Específicamente en el oído medio. También vamos a encontrar acá en el oído medio dos músculos. Los cobales tienen nombre. Hay uno que es el músculo tensor del tímpano. Y el otro se llama músculo estapedio. Esos músculos vamos a ver más adelante con respecto a la inervación de ellos. Que también nos puede salir mucho en los exámenes. La inervación de los músculos del oído medio. También podemos acá tener en cuenta la inervación de la membrana timpánica. La membrana timpánica se encuentra inervada en su porción externa. Por el nervio glosofaringeo. Puede inervar la membrana timpánica a este nivel. Ya más adelante veremos la inervación del pabellón auricular. Que esto es muy importante también. Ya terminando acá con el oído interno. En el oído interno vamos a tener la parte de los órganos de los sentidos. Del sentido de la audición y del equilibrio. Acá vamos a evidenciar la porción de la cóclea. Y tenemos también el caracol. Entonces tenemos dos porciones que van a formar este pal craneal. Que es el octavo pal craneal o vestíbulo coclear. Tenemos una porción vestibular y una porción coclear. Y eso lo vamos a encontrar a nivel del oído interno. Que es lo que tiene que ver principalmente con la audición. Y eso es muy importante tener en cuenta. Esto que evidenciamos acá es sumamente importante. Y es una conexión que existe entre la nasofaringe y el oído medio. Eso se llama trompa de eustaquio o tuba auditiva. O trompa faringotimpánica. Esto es muy importante porque a través de la trompa de eustaquio. A través de la trompa de eustaquio hay una conexión entre la nasofaringe y el oído medio. Y esto sirve como mecanismo para la regulación de la presión atmosférica a nivel del oído medio. Eso hay que tenerlo bien pendiente. Algunas infecciones también pueden emigrar desde la nasofaringe hacia el oído. Por ejemplo una faringomigdalitis. Una faringomigdalitis puede emigrar la bacteria que se encuentra ahí. Que es el estretococobetemolítico. Puede emigrar a través de la trompa auditiva o trompa de eustaquio. Y llegar al oído medio y producir una autitis media. Que es una infección del oído. De esa autitis media puede llegar exclusivamente a la pofisimastoide. Y ahí producir una mastoiditis. Y esa mastoiditis complicarse con una meningitis. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ya en caso más severo. Acá podemos evidenciar en esta imagen. Parte del pabellón auricular. Tenemos ya por cultura general. Conocer cuáles son las porciones del pabellón auricular. Acá tenemos esta elevación que se llama trago. Y recuerden una arteria que se encuentra localizada delante del trago. Es la arteria temporal superficial. También vamos a tener acá el lóbulo de la oreja. Que es esa estructura que se ve acá. Donde las mujeres se colocan los aretes y argollas. Tenemos esta elevación que se ve aquí. Que se llama antitrago. Que es lo contrario al trago. Esta elevación. Luego se continúa el antitrago con el antihélix. Que es otra elevación que se ve a este nivel. Y ya acá la elevación más posterior se denomina hélix. Y este es el antesala del hélix. Que sería el antihélix. Acá vamos a tener la concha. Recuerden que en el pabellón auricular existe un cartílago. Esa porción ya será cartilaginosa. Y aquí ya tenemos el conducto auditivo externo. Una infección a ese nivel se llama octitis externa. Que eso lo vamos a ver ya con un otoscopio. El otoscopio es un instrumento para verificar cuando hay alguna infección o cuerpo extraño a nivel del oído externo. Y también se puede evidenciar parte del oído medio. Ya el oído interno para evaluarlo y estudiarlo tenemos que hacer estudios de imágenes. Ya que no podemos llegar hasta el oído interno. Y verlo a través de una resonancia magnética o a través de tomografía. Acá podemos ver algunos nervios que van a inervar el pabellón auricular. El pabellón auricular es un punto muy sensitivo. Y acá vamos a ver algunos nervios como son el nervio facial, el nervio vago. También tenemos acá rama del aurículo temporal, el nervio mandibular. El trigémino tiene que dar inervación en esta parte que se ve acá. De la parte anterior del pabellón auricular. El nervio auricular mayor que es un nervio proveniente de los ramos del plexo cervical C2 y C3. Y el nervio occipital menor es la porción más posterior. Lo que se ven en punticos de color azul, azul claro, son ya los territorios de inervación del nervio facial. Y lo que se ven de formas triangulares de color rojito. Este es el territorio del nervio vago. Eso hay que tenerlo pendiente con respecto a la inervación que tenemos aquí. Serían cinco nervios que van a inervar el pabellón auricular. Es casi parecido a la lengua. Que también hay cinco pares craneales que van a la lengua. Acá podemos evidenciar. Acá podemos evidenciar más de cerca los huesos del oído. Acá tenemos el martillo que está en relación, está en íntima relación con la membrana timpánica. Lo que vemos aquí. Esto es el yunque que está articulado con el martillo y con el estribo. El estribo es el hueso más mediar o más interno y más pequeño de todos. Se llama estribo. Recuerden que el estribo es el lugar donde lo que usan los caballos. Cuando uno va a colocar los pies para subirse al caballo. Eso es un estribo. El martillo se llama así por la forma que tiene. Y el yunque también por su forma tiene ese nombre. En una vista anterior podemos evidenciar la membrana timpánica. Entonces la membrana timpánica está relacionada con ella. La diferente estructura que se evidencia acá. Por ejemplo se puede observar la parte del ombligo que es la porción más distal del martillo. Podemos observar el mango del martillo y la apófisis lateral del martillo. Otra cosa que se puede evidenciar es el pliegue maryolar posterior y la porción flácida. Esa porción que se ve ahí, eso corresponde al yunque. Eso que pertenece al yunque. Y la apófisis también que podemos ver, también podemos ver el pliegue maryolar anterior. Triángulo luminoso. Y esto acá es lo mismo, pero ya en una vista más real. Eso se hace con un otoscopio que se evidencia esa estructura. Lo que podemos ver acá es lo mismo que se evidencia del otro lado. Esto aquí viene siendo el mango del martillo que se puede ver en un otoscopio. La perforación de la membrana timpánica, esto es muy importante. Ya cuando hay infecciones, por ejemplo una autitis media, la infección del oído medio, es una de las patologías comunes que puede resolverse. Y esta persiste con los cambios inflamatorios crónicos, puede dañar la cadena de huesecillos del oído. Recuerden que cuando hay una infección, por ejemplo, a nivel de una estructura, y esa estructura invade el hueso, ahí podemos hablar de mielitis. En este caso, osteomielitis, si invade los huesos. Pueden existir perforaciones de la membrana timpánica en caso de personas que tengan, que estén introduciéndose cuerpos extraños a nivel del oído, y de manera involuntaria, alguien viene a la etopa y puede perforarse la membrana timpánica. Introduciéndose cuerpos extraños, por ejemplo, un pincho, un hisopo, o cualquier otra estructura que, de manera accidental, pueda introducirse. En los niños también puede ocurrir lo mismo. Acá, como mencioné anteriormente, la mastoiditis, que es una infección que se da específicamente secundaria a una otitis media. En este caso, lo que vamos a ver es que las celdas mastoideas, que son celdillas que se van a encontrar a nivel del apófisis mastoide, recuerden que también este hueso se puede considerar un hueso neumático porque tiene aire en su interior. Y acá lo que vamos a ver es que cuando ocurre una mastoiditis, puede comprometer también el nervio facial. Esa mastoiditis puede, como el nervio facial va a atravesar entre el apófisis mastoide y el apófisis tiroides, puede comprometerse y acá producirle alguna infección a ese nervio también. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Cualquier fractura a nivel del apófisis mastoide puede, inclusive, lesionar el nervio facial. Ya sea en la porción de salida, como es lo más característico de este nervio. Acá podemos evidenciar los músculos que les estuve mencionando del oído medio. Este es el músculo tensor del tímpano. Y acá podemos tener el músculo estapedio. Ese que se ve acá, que se inserta a nivel del estribo. Y también puede llegar hasta esta parte. Este que se inserta en el martillo es el músculo tensor del tímpano. Ese músculo tensor del tímpano va a estar innervado por un ramo del nervio trigémino. Y este músculo estapedio estará innervado por un ramo del nervio facial. Cuando da su ramo a nivel intrapetroso. Y esto que podemos ver acá es el apófisis mastoide con las cerdillas que se ven a este nivel. Son cerdillas mastoides. Vamos a entrar ahora a los músculos del cuello para que ustedes por lo menos tengan una noción de los planos musculares. Acá podemos evidenciar un corte horizontal. Y en una vista superior podemos evidenciar los músculos del cuello. Para que ustedes se lo aprendan por planos musculares que siempre les va a salir así. Los planos musculares tenemos acá. Que lo que divide la región muscular anterior de la región muscular posterior. Que es esto. Son las vértebras del cuello. Coluna vertebral. Tenemos entonces, según algunos libros. Que el cuello se divide en tres regiones. Tenemos una región posterior, una región anterior y una región lateral. Pero acá solamente vamos a hablar de la región anterior y la región lateral. Acá tenemos que la región anterior se divide en diferentes planos. Tenemos un plano profundo medio. Que es ese que se ve acá. Que se encuentra justamente pegado a la columna vertebral. Ahí tenemos varios músculos. Tenemos el músculo largo del cuello. Músculo largo de la cabeza. Y el músculo recto anterior de la cabeza. Anoten por ahí que se llama músculos prevertebrales. Luego tenemos un plano profundo lateral. Ese plano profundo lateral estará conformado por los músculos intertransversos. Y el primer intertransverso es el músculo recto lateral. Anoten también eso. Luego tenemos esto que se ven acá. Que se ven escalonados. Que son los músculos escalenos. Músculo escaleno anterior. Músculo escaleno medio. Y el músculo escaleno posterior. Recuerden que entre el músculo escaleno anterior y el medio. Existe un triángulo llamado triángulo interescalénico. Por donde pasa la arteria subclavia. Y las raíces del plexo brachial. Por delante del escaleno anterior. Tenemos el nervio frénico. Que discurre adherido a este. Luego pasamos a los músculos de la región más anterior. Que sería más superficial a los músculos profundos laterales. Acá en la región anterior vamos a tener los músculos de la región. Y la región.